...temperatura y mucho. Bien, y hablemos de otros temas donde la temperatura subió un poco y estamos hablando del senador y presidente Cabildo Abierto, Guillermo Domenech y también del diputado Eduardo Luz, porque solicitaron la destitución del fiscal Jorge Díaz a través de una carta que le hicieron llegar al presidente Luis Lacalle Pobre. Los legisladores sostienen que el fiscal de corte incurrió en una falta grave en iniciar esta investigación administrativa, la fiscal Natalia Charquero, que archivó el caso del ex intendente de Colonia, Carlos Moreira. Y estamos con Eduardo Luz aquí en piso, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Especialista en hacer subir la temperatura. Por eso. Política. Me van a retirar por la langosta. Sí, no es compatible con la langosta en este momento. Luz, bueno, además de esta carta donde piden la destitución, usted dio un paso más y dijo, bueno, si esto Luis Lacalle Pobre no lo hace, Cabildo Abierto debería pensar en retirarse de la coalición. Y aquí Marini Ríos dijo, apoyo la primera parte, la de la carta, no la segunda, que no es una postura de Cabildo Abierto, sino de Luz. Y por otro lado, Lacalle Pobre dijo, voy a hablar de este tema más adelante. ¿Cómo recibió esas dos declaraciones? Y la recibí bien. Es decir, Cabildo Abierto decidió pedirle al presidente de la República la renuncia a la destitución del fiscal Díaz. Porque usted para dirigir un servicio descentralizado como es este, necesita tres condiciones. Es idoneidad personal, funcional y técnica. Yo creo que el doctor Díaz tiene, tuvo las tres, y hoy tiene dos. La técnica y la funcional, pero no la personal. Es decir, ya creemos que no tiene el perfil para dirigir un servicio descentralizado de esta naturaleza. ¿Por qué? Bueno, la fiscalía, el día que el momento, para no ser redundante, que el doctor Díaz se retire, o porque venció su plazo, que es en el 2022, o porque el presidente le pide que deje el cargo, en la Fiscalía General va a haber una sensación de alivio. Porque hoy el clima en fiscalía es una sensación de no alivio, de tensión. ¿Tensión es entre quiénes? Tensión entre el funcionariado, entre los fiscales, es decir, hay muchas... ¿Por Díaz? ¿Eh? ¿Por Díaz? Sí, sí, claro, porque él es el director del servicio. ¿Y qué genera esa tensión? La forma que tiene de manejar la Fiscalía. Es decir, eso si usted entra a la interna de la Fiscalía, fiscales sumariados, que lo pueden hacer, está dentro de sus competencias, el poder disciplinario, ahora se hacen sumarios que terminan en sanciones, esos fiscales recurren a las sanciones, van al Tribunal de lo Contencioso administrativo y el Tribunal de lo Contencioso ha revocado todas las sanciones. Es decir, que el control disciplinario de la Fiscalía va por un camino desviado con respecto a lo que parecería ser lo correcto al momento que un órgano jurisdiccional las revoca, traslado de fiscales infundados, fiscales que se trasladan de una jurisdicción a otra y siguen atendiendo casos de la jurisdicción que dejaron. ¿Esto ya lo sabía antes de este caso puntual de la Fiscal Quero? Sí, claro, sí, sí, eso es un problema de gestión. Digamos, matrimonios, fiscales y sus cónyuges que le dan indistintamente ocupando lugares en la misma repartición. Hay una asociación de fiscales que perfectamente podría decir, bueno, estamos pasando de esto, nos parece esto, me parece más natural eso que que un partido político salga a decir. No, yo le estoy diciendo de la parte general de Fiscalía que nosotros percibimos que nos los tramite la Asociación de Fiscales. Así es, esa es la posición de la Asociación de Fiscales. ¿Y por qué no habla la Asociación de Fiscales? No sé si es la posición, es lo que a nosotros nos transmiten. Informalmente. Informalmente, y como son muchos de ellos compañeros de clase, incluso excompañeros de clase, compañeros de facultad, y que me llevan documentada esa situación, bueno, yo la tomo como verdadera. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el incidente que a nosotros nos resuelve pedirle al Presidente que lo destituya? El caso de la Fiscal Charquero, la investigación a la Fiscal. Acá lo que pasó es un poquito más amplio el tema. Durante muchos años, digamos que el Frente Amplio, no se van a enojar por lo que yo digo, invirtió un poco la carga de lo que debe ser una sociedad. Lo invirtió. Es decir, el principio es que usted es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Ese es el principio básico. En algunos aspectos, el gobierno anterior invirtió y entonces usted es culpable hasta que demuestre que es inocente. El ejemplo típico es la ley de inclusión financiera, que por suerte este gobierno parcialmente la derogó. Y nosotros acompañamos claramente. Si usted tenía más de 4.800 dólares, tenía que demostrar que... Se está yendo lejos de la explicación. No, pero pongo un ejemplo. Tenía que demostrar que no era un lavador de dinero. Cuando la regla es que si usted tiene más de 4.800 dólares, el Estado tiene que probarle que usted está lavando dinero. Pero sí, eso se invirtió. Y eso se transmitió a muchos aspectos de la sociedad y de la administración, entre ellos el poder disciplinario del fiscal. Llegamos al caso de la doctora Charquero. La fiscal Charquero entiende en una causa penal donde está involucrado el doctor Moreira y ella estudia el expediente y resuelve archivarlo como resolvió la fiscal anterior. O sea, que ella repite lo que otro fiscal había hecho. Que la defensa había entendido que era mejor que fuera revisado por otro fiscal porque también entendía que tenía cierta vinculación con Moreira, ¿no? Bueno, digamos que ese fue el motivo. Sí. Entonces, esta fiscal estudia el expediente y también resuelve archivarlo. En virtud de que la doctora Charquero tiene un pasado, como todos tenemos derecho a tener un pasado, que no estaba sujeto en estatuto de la fiscalía y tenía una militancia política como todos los fiscales y todas las personas, alguien votan, el propio fiscal Díaz. El fiscal Díaz le inicia un procedimiento disciplinario que lo hace público, además, cosa que no se puede hacer, porque ha habido decenas de fiscales sumariados que nadie se enteró. Y para que ella explique si su simpatía política no influyó en el dictamen que finalmente aprobó. Lo que marca el derecho es que la fiscalía debe probar que el dictamen de la fiscal fue producto de su afiliación política y no que la afiliación política de la fiscal le hizo hacer ese. Ayer la fiscal declaró durante cinco horas en fiscalía. Entonces, nosotros dijimos, bueno, todos esos cúmulos de desórdenes administrativos que nosotros vemos en un servicio centralizado... Ahora, perdón, ¿estas potestades está dentro de la fiscalía? Sí, claro. Él como jerarca tiene potestades disciplinarias. Y no cambia el fallo de archivo. No, no, eso es inamovible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Y también tenemos el argumento que ha dado el propio padre de la fiscal que dice, ante una denuncia periodística que decía que, porque esto salió de parte de un periodista, ¿no?, el colega Carlos Peláez, que la fiscal tenía una militancia y que eso podría haber influido en el fallo. Bueno, lo dice el padre de Rubio Fiscal, la manera de que ella quede limpia y se demuestre su idoneidad y su manera de actuar correcta es justamente que la fiscalía organice esto y así ella queda demostrado que ella actuó bien. Claro, que es como su garantía, digamos. Claro. Bueno, bien, esa es la opinión del padre. Sí, ¿no le parece de recibo? Y es una opinión admisible. Ahora, yo lo que digo es que acá el fiscal lo que está haciendo es, lo que nosotros entendemos, es que ataca la autonomía de los fiscales. Es decir, los fiscales tienen, según la ley, en el texto tienen autonomía técnica. Ellos pueden resolver de acuerdo a su, a su leal saber y entender. Ahora, cuando el fiscal dice, bueno, yo le hago un procedimiento disciplinario para ayudarla, porque en última instancia es eso, la lectura de esa interpretación. Exacto. El procedimiento que nosotros le hacemos para ayudarla. Pero en realidad... O para esclarecer la situación. O para esclarecer la situación. El fiscal, presuponemos, no conocía la historia de militancia ni qué grado de implicancia eso podía tener en el momento de tomar esa decisión. No tiene por qué conocerla, porque usted cuando ingresa a la administración de fiscalía, no tiene que decirle a quién votó ni dónde militó ni qué hizo. Usted tiene que salvar un examen que la fiscal lo salvó. Su militancia política y su simpatía política, usted la tiene que declarar, por ejemplo, en la corte electoral. Porque la corte electoral trata de mantener un equilibrio entre sus funcionarios, que no es el caso de este. Entonces, esa es una postura que es legítima, la del señor padre de la fiscal, que dice, bueno, esta sería la forma de sacar. Nosotros entendemos lo contrario. Nosotros entendemos que es una persecución ideológica por su pensamiento político. Que en cierta forma, ese pensamiento nuestro coincide con... Esa es, perdón, en la carta que le hace llegar al presidente, ¿ese es el causal para destituirlo? Claro, nosotros en la carta que le hicimos al presidente le pedimos dos cosas. Que él, como jerarca del fiscal, suspenda la administración, la investigación administrativa, que él lo pueda hacer, lo puede suspender. Pero eso, ¿por qué sí está dentro de las potestades? Me lo acaba de decir usted mismo. Bueno, sí, está dentro de las potestades, pero hay un principio de razonabilidad. Es decir, ¿usted cómo puede iniciar un procedimiento disciplinario? No lo puede iniciar porque sí. Usted tiene que iniciar un procedimiento disciplinario por dos razones. Si usted entiende que se cometió una falta disciplinaria y si usted cree que hay una persona que es la que cometió la falta disciplinaria. Si usted entiende que se cometió una falta disciplinaria y que esa persona fue la que lo cometió, usted puede iniciar el procedimiento administrativo para esclarecer eso. Ahora, ¿a usted le parece que una fiscal que archiva un expediente, que viene de ser archivado por otra, es... Que le llega, en realidad le llega, de nuevo, perdón, le llega ese expediente porque en realidad desde la defensa, por lo pronto, y un juez lo validó, se entendía que ese archivo anterior no debía considerarse porque la fiscal estaba de alguna manera implicada con la persona que se estaba juzgando, ¿no? Bueno, el motivo por el cual llegó... No, digo, porque usted insiste con que hubo un archivo anterior, pero en realidad el archivo anterior estaba contestado. Bueno, yo le doy mi opinión, no quiere decir que yo diga así a la... No, yo le acoto, no. Sí, sí, está bien. Yo lo que digo, por ejemplo, para que usted me entienda, si el fiscal archiva un expediente que viene de ser archivado ya le voy a decir por qué yo no comparto esta postura. ¿Usted cree que el jerarca puede pensar que ahí se cometió una falta disciplinaria? Porque usted le puede hacer un procedimiento disciplinario si usted viola alguno del artículo del estatuto de su disciplina y eso no está previsto en ningún lado. Ahora, con respecto a que la fiscal anterior y esta fiscal reitera el fallo de la fiscal anterior está dentro de su autonomía técnica como diciendo yo coincido con la fiscal anterior y por lo tanto el archivo. Entonces nosotros creemos que con todo eso que se sabe del funcionamiento de la fiscalía con la tensión que hay en la fiscalía con otras irregularidades administrativas que hay, que han sido denunciadas, etc. y que el fiscal al ser el único soporte del órgano si no es que era un cargo unipersonal que no tiene otro compañero de directorio, digamos como podía ser un directorio de Antel, etc. Nosotros creemos que hay una situación ideológica que salió de la parte técnica. Entonces, la Presidenta... Por ideología Díaz estaría tomando esta definición. Exactamente. Eso es lo que nosotros creemos. Ahora, luego de que nosotros nos expresamos de esa manera otros actores de la política importantes salieron a coincidir. Por ejemplo, el presidente del directorio del Partido Nacional el doctor Iturralde que habla el nombre del Partido Nacional más o menos coincidió con nosotros al decir si el fiscal Díaz investigaba ideológicamente. Bueno, más o menos, ¿no? Porque, es decir, pidieron informes pero ustedes fueron mucho más allá. Ustedes fueron que tiene que caer el fiscal Díaz, que no es lo mismo. Es decir, los otros partidos no fueron a ese punto. Bueno, nosotros porque hicimos... Incluso el Partido Nacional que sería como el más afectado de alguna manera. Bueno, nosotros hicimos una interpretación jurídica. Y usted todavía fue más allá porque dijo que si no tenían que irse a la coalición. Cabildo Abierto escaló un punto más y usted escaló un punto más. Sí. Bueno, nosotros hicimos un examen jurídico del tema. Y yo me pregunto, en esa escalada de Cabildo Abierto un paso más que los demás, incluso que el propio Partido Nacional, ¿no influye que haya un fiscal queriendo procesar al líder de Cabildo Abierto? Bueno, no fue eso lo que nos movió a nosotros. Indudablemente nosotros creemos que en el procesamiento del senador Manini Ríos la fiscalía no actuó con imparcialidad. Eso lo dijimos siempre. Es decir, la fiscalía está juzgando la conducta del senador Manini que nosotros la analizamos jurídicamente ante una situación que otras personas vinculadas al gobierno anterior, el secretario y el presidente Vázquez hizo lo mismo, se analizaron las dos situaciones por fiscalía y la fiscalía llegó a la conclusión de que el secretario y el presidente no había incurrido en ningún aparente delito y el senador Manini Ríos sí lo había incurrido. Entonces nosotros creemos ahí que ante la misma situación y ante una vista distinta con respecto a un caso y otro hay una... No es la misma situación, ¿no? Porque Manini Ríos estuvo con la información ocultándola durante ocho o nueve meses a diferencia de lo que hicieron en todo caso Tomay o el presidente de la República que fue un mes. Por lo pronto, a nivel de tiempo y a nivel de la actuación porque en teoría y eso puede ser muy discutible pero por lo pronto es el argumento que han manejado, ellos habían dispuesto que las denuncias llegaran en algún momento a la fiscalía nada más que estaban desarmando el expediente un argumento que puede ser discutible pero por lo pronto en los tiempos hay mucha diferencia. Esa explicación no se la cree nadie de que estaban armando el expediente. ¿Y la explicación de Manini? Le voy a decir lo siguiente. El general Manini no estaba ocultando el expediente. Cuando salió a la noticia el tema del expediente que acá en la mesa tenemos al protagonista de esa situación periodista de investigación el periodista de investigación que es el señor Leonardo Avercourt que fue el lo reconocemos que fue él el que planteó la situación lo estudió no quiero ponerlo en un aprieto en un rato al expediente. Entonces imagina que la jurídica de presidencia que era jurídica más importante del Uruguay le puede llevar 40 días a ver un expediente que un periodista avesado, oculto y preparado como sin duda es la persona a la que me referí que comparte esta mesa conmigo lo leyó en una mañana además un sábado en un momento de distensión. El tiempo sigue siendo distinto ¿no? Y las actuaciones de Manini en el medio cuando habla con el tribunal de Alzada y le dice que continúen que él se va a ocupar del tema y después se sigue demorando el aviso. Pero igual no se estamos yendo de tema. No, pero quiero decir lo siguiente cuando el tema aparece el doctor Gonzalo Fernández notoriamente vinculado al Frente Amplio el ministro y secretario de la presidencia declaró públicamente en búsqueda que le llamaba la atención todo este procedimiento contra el senador Manini Río cuando ellos estaban en conocimiento de esa situación de que había sido arrojado al río esta persona el cadáver de esta persona muerto en la tortura desde el año 2003. Entonces... Pero la Comisión para la Paz no daba nombres de quienes hacían las declaraciones ¿no? Pero yo... De ese cuento una cosa si el doctor Gonzalo Fernández sabía eso según él lo declaró ¿por qué el doctor Gonzalo Fernández no lo denunció? La pregunta es esa. Pero el acuerdo con la Comisión para la Paz si yo no recuerdo mal implicaba no involucrar a quienes hacían las declaraciones se tomaba cuenta de la información. El acuerdo con la Comisión para la Paz era... Acá teníamos personas que estaban reconociendo haber sido quienes habían cometido el delito. Claro, Luz recién decía Leo a ver cómo porque con tanta parazanalia es Leo el que hizo el informe. No, yo lo dije. Sí, sí pero la gente lo agarra acá en la misma mesa bueno, Leo que trabajó lo que estaba diciendo en esta investigación el que estaba ahí lo escuchó del propio Gavazo fue Manini ¿por qué demoró esos ocho meses? Bueno, el tema es así Manini escucha esa declaración de Gavazo que ya la había escuchado pero no quiero cerrar el otro porque el otro es importante discúlpeme que le saque la línea No, lo que pasa es que hay varias preguntas y tenemos poco tiempo Bueno, yo le digo lo siguiente la comisión para el... No, pero es importante si no queda un tema colgado vengo mañana y seguimos pero me refiero lo siguiente la comisión para la paz tenía el compromiso de no denunciar al denunciante para impulsar a las personas a realizar denuncias pero una vez que conocía el hecho tenía que denunciarlo porque si no ¿para qué está la comisión para la paz? Para que vengan a decirme que se cometió un crimen y yo me lo guardé No, pero Luz lo que no sabía era, es decir se sabía porque había informaciones de que ese cadáver que había aparecido en el río Negro era el de Gomesoro pero nunca nadie había dicho yo fui esa era la diferencia solo ya que está ahí lo tiré al río que eso era lo que declaró Gabasso bueno, no sé si eso no se sabía creo que no nunca lo había dicho ¿qué fue lo que sucedió? cuando cuando Gabasso declara eso en el tribunal militar nosotros tenemos la versión nuestra los militares que estaban en el tribunal reciben esa declaración le comunican al general Manini Ríos como jerarca como comandante en jefe y el general Manini Ríos entiende que esa declaración que tiró Gabasso en ese interrogatorio con todas las garantías del derecho fue una manera de distraer al tribunal él interpretó eso una manera de distraer al tribunal del objetivo que lo había llevado a declarar para que no llegara a fin ese proceso que se le había iniciado entonces dentro de las competencias que tenía él como comandante en jefe no sin salirse de las competencias recibió esa información y tomó la decisión que tomó luego se la comunica el ministro de defensa a esa decisión que él expresa que se lo comunica el ministro de defensa ese es el punto que está en cuestión exactamente ministro de fallecido ministro de fallecido entonces el secretario de la presidencia cuando cuando Leonardo hace la denuncia reacciona rápidamente y dice pero yo también debía haber hecho esta denuncia entonces el lunes la presenta ¿cuál es la explicación? que como el expediente era complicado ellos se tomaron una cantidad de días para poder entenderlo cosa que no se admite acá lo que sí es cierto es que el secretario de la presidencia quiso ocultar el tema el general Manini no quiso ocultar el tema tiene una explicación creíble sin embargo la fiscalía exonera al secretario de la presidencia y lo persigue al general Manini pero el general Manini y discúlame que me extienda el problema no era el gabas lamento pero las explicaciones a veces en televisión tienen que ser más más breve la pregunta para terminar porque es como comenzó todo y es si Luis Lacalle Pau no destituye el fiscal de corte Manini Ríos dijo que la decisión de Cabildo Abierto es no irse de la coalición ¿usted se va de Cabildo Abierto? no no pasa el tema por ahí esa fue mi opinión personal perfecto muchísimas gracias bueno gracias a ustedes nos vamos a una tanda al regreso vamos a estar hablando con Ruperto Long el nuevo presidente del Lato ya había presidido durante muchos años y vamos a hablar de cuáles son los cambios y las propuestas para este nuevo gracias por ver el video